Mi abuela se va a acordar, seguramente. Señoras y señores, el personaje de anoche, todo el mundo hablando de él, el mundo hablando de él, literalmente. Histórico, River juega la Libertadores contra el Independiente de Santa Fe, primero sin suplentes y Enzo Pérez Alarco. Y nosotros, acá, en exclusiva, porque este programa lo consigue todo, entrevista mano a mano con Enzo Pérez. ¡Bienvenido! ¡Vamos, Enzo! ¡Bravo! ¡Qué animal! ¡Es él! ¡Vamos! ¡Carquera! Estoy motivado todavía. ¡Bienvenido! ¡Es parecido a Alberto también! Muchas gracias. ¡Feliz, feliz por la victoria de ayer! ¿Perdón, los guantes? Perdón, son de látex. ¿Los guantes, son de látex? Son más cómodos. ¡Ah, claro! Está bien. Son los de mecánico. ¿Sabés que ayer lo escuchaba Fantino a la noche? Sí. Que preguntaba y decía... ¿Cómo? Es amigo mío, Fantino. Ah, no sabía. Sí, sí. Que le preguntaba a un arquero y decía, che, los guantes para alguien que nunca usó, ¿son cómodos o son complicados? No, son bastante cómodos estos. Aparte, los podés agarrar mejor la pelota, ¿viste? Sí, los dos ayer agarrás. No, no, perdón. La verdad, lo quiero felicitar primero. Muy bien. ¡Bravo! ¡Gracias, Enzo! Lo que hizo. Gracias. ¿Por qué usted al arco? ¿Usted suele atajar en los entrenamientos? ¿Por qué lo termina eligiendo usted, Gallardo? Porque siempre con los muchachos, ¿viste? Jugábamos un picadito. Y me decía, bueno, dale, Enzo. Al arco, dale. De que está al arco. Vos servís para el arco. ¿Vos los picaditos ibas a atajar? Sí, siempre. Ah, bueno, está bien. Y aparte pateo, ¿viste? Pateo fuerte. ¿Eh? Sí. Claro, para sacar. Son futbolistas, imagino que patean fuerte todo. Por eso, aparte Gallardo me dijo que... Y sí es el tío. Me dio la oportunidad para que esté en plantel, ¿no? Claro, ahí está moviendo imágenes. Muy bien. ¿Tenías miedo en algún momento? ¿Cuándo, viste, estás ahí en el arco expuesto? ¿En qué momento te ves ahí? ¿Qué pasa? Cuando me hicieron el segundo gol. Ahí, lamentablemente... Pero le hicieron uno, ¿eh? Bueno, con mi hijo. Está nerviosa, Nico. El primer gol. El primer gol. Claro, me acuerdo de la otra vez. Es por unas botas, otra vez. Y la hora, y la hora. Es un entrenamiento. Era hora, por eso. Era hora. Esa hora, sí. Esa hora, claro. ¿Tienes pulga en la cola? No, no, chicos. Los guantes, los guantes. Chicos, estamos charlando para... Por favor, chicos. ¿Qué haces? Que entra en calor. Enzo, vos sos de Mendoza, ¿no? Sí, de Mendoza. ¿De qué parte? Desmina. Desmina. ¿Qué? Mirá, Fionic. ¿De dónde? Saludo para la gente. Me están viendo. ¿De dónde? De Mendoza, Desmina. ¿De qué parte de Mendoza? ¿Me estás haciendo serio? Che, déjenme hacer los reparajes. Estamos haciendo un programa, loco. Déjense de joder. Me están mandando muchos mensajes de WhatsApp. Me están llegando que están mirando. Esto es exclusivo. Mirá que yo... Me llamaron todos los medios. Me imagino. ¿Puedo decir? ¿Te archivo? Depende. Me llamó ESPED. Me llamó de América. Me llamó hasta Ventura. ¿Ventura? Sos de Maipú. De Maipú, ¿no? Te acordé que era de Maipú. De Maipú. ¿Dónde debutaste? ¿Cuándo debuté? No, ¿dónde? Ojo. En el club. Aparte yo hice las prácticas en un club de Ituzango. ¿Por qué Ituzango? Porque era de verde también. ¿Viste que soy fluo ahora? Claro. ¿Y Ituzango es el verde? En Godoy Cruz, ¿no? De Butón. Porque no se acuerda. ¿De Godoy Cruz? Godoy Cruz. Y después pasé, bueno. En verdad, Ituzango, pero después Godoy Cruz. ¿No? Ah. Y ahí me estuve preparando. Claro. Bastante. ¿Jugó a un estudiante? Sí, obvio. Sí, claro, obvio. Sí, jugó ahí. Claro. ¿Qué onda Bilardo? Uh, eso me interesa. ¿Qué? ¿Bilardo? Es, para mí, la mano de Dios. Está bien. ¿Qué? No, no, perdón, está bien. No, grosso. Perdón, Bilardo fue técnico cuando Maradona hizo... El gol. No, la mano de Dios. Claro. Por eso. Está bien, está bien. Tiene coherencia lo que dice. Y bueno, y para mí es un referente, ¿no? ¿Bilardo? ¿De fútbol? Claro, no, obvio. Sí. ¿Te dijo algo alguna vez que te haya marcado? No, ayer nos whatsappeamos. ¿Ayer? Perdón, Bilardo, pensé que estaba... Después del partido. Bueno, está bien, no. Y me agradeció, dice, qué valentía, qué estabilidad. Guau. Qué... Guau. Garra. Todo eso. Todo eso. En una sola palabra. ¿Cuál? Campeón. ¡Qué bárbaro, chicos! Aplausos, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! Emocionante el relato, ¿eh? Es espectacular. Es espectacular. Muy contento ayer. ¿Eh? Muy contento por eso. Claro, obvio, obvio, me imagino. Y a pesar que mis compañeros eran todos los suplentes, ellos me apoyaron bastante. Sí, pero no, se lo notó en el partido, la unión que tiene el equipo, que todos los defensores se lo veían muy, muy preocupado porque usted no le llegue... Siete pelotas tocó en todo el partido. ¿Siete pelotas? Eso, diez. Es verdad. Sí. Y ocho también. ¿Cómo? Ocho también. Hay una que no contaste, Nico. Ah, bueno, tal vez. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué sentías ahí? Ahí estaba mirando a mí que aquí se atiraba. A ver dónde estaba el muñeco para que me dé la seña, ¿no? ¿Qué le dijo el entrenador arquero antes? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Porque se iba la pelota. Se iba y bueno, lamentablemente lo pude sacar. No, lamentablemente no, buenísimo. Sí. ¿Qué más? ¿Puede ser que van a traer un arco? Sí, van a traer un arco. ¿Van a tener el honor de patearle un penal? Ojo. Escuchame, ya que tengo un montón de fans, yo la camiseta la voy a vender. No, no, perdón, 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 perdón. ¿Eh? La que usó. La que usé ayer. Y antes de partido también. O sea, ah, no, no, bueno, bueno, bueno. Pará, ¿quiénes son los que la tienen? ¿Cómo se llama? ¿Nini se llaman? ¿Nani? ¿Nani? ¿Son los de la camiseta? Nani. ¿Cómo es? ¿Camisetas Nani? ¿Cómo es? ¿Camisetas Nani? ¿Esos son los que la tienen? No, no, claro. Sí, sí, sí. Es esta. ¿Eh? Es esta. Claro, claro, claro. ¿Pero por qué la quiere vender? No, no, la quiero vender porque quiero cambiar un poco los moldes de mi casa. Quiero cambiar el auto. ¡No! Tengo que cambiar el perro también. ¡No, el perro! ¡No, el perro! ¡No, el perro! Adópte, no. No, no, salga de ahí. No, no, no. Ah, camisetas y con bajo Nani son unos genios. Sí, camisetas de Nani. Espectacular. Divino. Discúlpeme, Enzo. Perdón, ¿vos sabés jugar al fútbol bien? ¡Uh! ¿Vos me vas a patear? Sí. Bueno, yo voy a atajar. ¿Vamos por un premio? Bueno, a ver si me haces un gol. Pasa que ayer Alberto ya me ganó un asado. Está timbero, ¿eh? Todavía le debés. ¿Qué le debes? ¿Cuándo le voy a hacer el asado? ¿Usted tiene nutricionista? Sí. Claro, es deportista. Nosotros constantemente lo estamos cuidando. Claro, no se nota. Salimos a correr, tomamos... ¿Limonada? ¿Qué es? Te voy a su galleta. ¿Limonada toman? Sí, te voy a su... El limón es antioxidante. Te voy a su galleta. ¿Qué? Está bien. Te voy a su galleta. Escrita. ¿Eh? Una dieta... Conquista el peso en aguas. Estricta. Ah, estricta. Una dieta estricta. Sí, porque si lo viste para estar... Aparte, el Estado. Está bien. ¿Puedo ver algo? A ver, Nico. A ver cómo sale a cortar. ¿A qué? Prepara que... A traer la tijera. Viene un centro. Sí. Viene un centro. Yo le tiro. Sí. Le sale a cortar. Corto, dale. ¿No sabe lo qué? No se lo quedó. No se lo quedó. No se lo quedó. No hace falta, dale. ¿Qué hace cabezazo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hace cabezazo? No, no, a corto. Usted sale con los puños. Sí. Por la cámara. Enzo, pero acérquese. No sé qué se ríe. Acérquese, acérquese, acérquese. Más cerca, más cerca. Ahí va. A ver. A ver cómo corta. Bien. ¡Bravo, Enzo! ¡Bravo, Enzo! ¡Genio! Yo le pateo. Vamos otra vez, vamos otra vez. Usted sale a cortar el centro, a tirar. Sí, dale. A ver. A ver. ¡Bien! Está en la playa. Bueno. Se rompió el guante. A ver. No, no, bueno. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué le pasa, Ricardo? ¿Qué le pasa al abuelo? Se tira una vez y ya rompió el guante. No fue eso. ¿Son lo que usó ayer? Está encantado. Está encantado. A ver. Uy, uy, uy. A ver otro, ¿verdad? A ver otro, ¿verdad? Se termina la historia nomás. Ahí va Enzo Pérez. ¡Bien! ¡Vamos! Tráiganlo un médico. Está animada. Bien, ¿no? Bien. Juani. ¿Qué hace? Juani. ¿Qué pasó? ¿Enzo? ¿Lo trae el arco ahora? ¿Te escuchas? ¿Patea? ¿Patea sí que te saco el taquito? ¿Eh? ¿Se quiere tirar más? ¡No tiene idea! Se ve que no se quiere tirar más, señor. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver. ¡Bien! ¡Bien, viste! ¡Bien! ¡Yo la hice en todo el partido! ¡Bien, bien! Enzo, ahora vamos a entrar el arco. Ahora vamos a entrar el arco. Vamos a jugar en serio. Vamos a jugar en serio. No, no, en un ratito, Andy, sacamos esto. Tranqui, pará, pará. Perfecto. Gracias, Enzo. No, es exclusivo. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, quédense, quédense. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Enzo!